Me ofrecen correr el mundo entero, honores y dinero, amores de verdad Y a cambio me piden te quiero, que yo me muero, muero por no poderlo dar Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, yo les dije así Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres Cariño verdadero, cariño verdadero, ni se compra ni se vende Me escribes una carta para decirme que lo nuestro acabó Me dices que en tu ausencia has conocido a otro y le has dado tu amor Me dices que los días te parecían como una eternidad Me dices que eres débil, que te encontraba sola y no has sabido esperar Tu carta, tu carta, tu carta, me dice que ya no me amas Y yo, y yo, me muero en cada reino Me dices tantas cosas en tu carta, tratando de justificarte Que te ha cambiado la distancia, que no me quieres como antes Llegué agonizando de sed a la puerta del amor Y yo, y yo, y yo, yo me pregunto por qué el manantial se secó Y yo no pude beber Y yo, 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 y yo No me hagas esperar para darme tu amor, que mi alma es un volcán de prohibida pasión. No me hagas esperar, no me hagas esperar. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella, el beso en tierra, alegría, sentido y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad, a ninguno le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra muy dentro del alma. Me puede usted besar en la mano, o puede darme un beso de hermano, y así la besará cuando quiera. El beso de amor, no se lo dan a cualquiera. Julio Romero de Torre, pintó la mujer morena, con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en su mano de bronce, la guitarra cantadora, que en su bordón y suspiro, y en su capa una dolora. Morena, la de los rojos clavele, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del gorda o mantón, la de la alegre guitarra, la de la del español. Con una guitarra y un par de palillos, nació el paso doble flamenco, y cañil. Y dice la historia, que fue su gotito, el sol y la luna, y tú el alba y fin. Su luna fue España, su padre un cristiano, su madre una reina de raza calé. Y dice una bruja, cantuvo en los llanos, quien fue su padrino, el mismo un fidel. Y por eso el paso doble es flamenco de español, y por eso lo llevamos dentro de mi corazón. Paso doble te quiero, porque tienes en tu barbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo, de aquella madre que tengo en España. En una mañana de mi Andalucía, mi buen paso doble se quiso casar, Con la sevilla, con la bulería, con la petenera y con la soleá. Las cuatro canciones vestidas de blanco, cantando y bailando se fueron con él. Y cuando la luna a las cuatro llegaron, el rey de la cuna le dio su querer. Y por eso el paso doble es flamenco y español, y por eso lo llevamos dentro de mi corazón. Paso doble te quiero, porque tienes en tu barbo lo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero, porque tienes en tu barbo lo mejor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo, de aquella madre que tengo en España. ¡Qué bonito el paso doble español! ¡Suscríbete al canal! Gracias.